Horizontalidad, democracia y autofestión. Porque de esta manera podemos seguir diciendo y haciendo lo que pensamos, sin miedo, sin deber favor a nadie. Y todo ello es una escuela viva, democrática, inclusiva, compensadora de desigualdades. La organización de un evento de estas características no es fácil, y por ello me gustaría dar un merecido aplauso a las personas que lo han hecho posible. Entonces, personas que han dedicado su tiempo, su esfuerzo, sus recursos personales, y sudando mucho, sangrando casi, y nada, de verdad me gustaría dar un aplauso a todas esas personas. No os podéis imaginar que... Esa gente son gente jubilada que no sueña con cambiar la escuela, porque esa gente ya ha cambiado la escuela. Son las responsables de que hoy estemos aquí. También hay gente joven que no está aquí por vocación, sino que está aquí por compromiso. Y porque saben, sabemos, que se la demos a esos maestros jubilados. Se la demos a nuestra hija y a nuestra hija. Y nos la demos a nosotros mismos. Si queréis saber quiénes son algunos de esos culpables, será fácil reconocerlos. Llevamos una camiseta morada preciosa. Y esta camiseta, para demostrar transparencia, para demostrar que hacemos las cosas de una manera distinta, fijaros en el detalle, nos la pagamos nosotros. Nosotros no sacamos nada de esto. Las camisetas se pagan con nuestro dinero y en la asamblea final que tenemos, como todos los años, se hará un informe económico con todos los gastos y con toda la información correspondiente a esta jornada. En la asamblea final será también el momento de practicar eso que tanto nos gusta, la democracia. En ese momento analizaremos el funcionamiento de la jornada y podremos realizar aportaciones, ofrecer apoyo, alcanzar compromisos y tratar la línea de actuación de la siguiente jornada. ¿Por qué estas jornadas no las montamos los de las camisetas moradas? Las montamos entre todo y entre todo. Así que es el momento de realizar todas las aportaciones y todas las críticas constructivas que podáis tener para mejorar esto y llegar a lo que viene. Pero antes de ese momento, de esa asamblea final, habremos conocido a mucha gente en el lugar. Nos habremos ilusionado, nos habremos emocionado, habremos aprendido, habremos enseñado. Y este programa de la jornada vuelve a ser muy rico. En él hemos intentado cumplir las demandas que hizo esta asamblea el año pasado. Hemos pasado de 14 talleres a 19 y de 20 presentaciones de buenas prácticas a 22. Desgraciadamente, por cuestiones de aforo y para poder disfrutar de ese carácter práctico de los talleres, nos hemos visto obligados a hacer listados cerrados de participantes en ambas actividades. Estos listados se han elaborado teniendo en cuenta buenas preferencias y un riguroso orden de institución. Los listados se han enviado por correo electrónico, se han publicado en blog, en Facebook, en Twitter y además en cada aula habremos listado con todas esas personas. Ya habéis visto, por ejemplo, esta tarde que estamos los de los claustros también puestos que mañana pondremos en la entrada también los de los talleres y las buenas prácticas. Como sabéis, cada uno de vosotros estáis inscritos en un taller del primer bloque, mañana de 10 y media a 12, y otro segundo bloque de 12 y media a 2. En cuanto a la presentación de buenas prácticas, ésta tendrá lugar mañana de 4 y media a 6. Y como ya indicamos en su día, nadie podrá asistir a un taller de una buena práctica en la que no esté inscrito. Esperamos que esto, que a lo mejor os cuesta trabajar y no comprenderlo, esperamos que lo respetéis y no entendáis. ¿Que no lo entendáis? Bueno, pues podemos haber buscado la forma de que os podáis enterar un poco de lo que pasa en otros talleres y en otras buenas prácticas. Para ello hemos introducido una nueva actividad este año, este claustro sí que mola, que tendrá lugar un poco más tarde de esta conferencia inaugural que tendremos. Esto pasará de 6 y media a 7 y media en el otro edificio, ¿vale? Nos tenemos que ir para allá. El horario se ha equivocado en los tristos, ¿vale? Como os digo, el claustro es junto después de la conferencia inaugural. En cada claustro habrá un coordinador de la comisión organizadora que explicará en qué consiste esta actividad. Y después del claustro nos quedamos en la misma clase para hacer la tertulia. Esto será de 6 y media en el otro. Para poder cumplir el horario que hay en el programa es muy importante la puntualidad y respetar bien los tiempos y el descanso, ¿vale? En cuanto a los contenidos, tenemos que decir que uno de los talleres, desmontando Disney, ha tenido que ser suspendido. No hay nadie apuntado, solo que se ha olvidado ese taller se eliminó por motivos personales del compañero. Y la representación de psicología positiva en la aula, también por motivos personales de la compañera, ha sido sustituida. En este caso no la hemos cancelado, hemos buscado otra que pudiera ir en la línea y que os pudiera interesar. Algo más que palabras, inteligencia emocional llevada a la práctica desde infantil. Por otra parte, os recuerdo que mañana a las 9 y media tendremos nuestra cena cooperativa en la que cada uno aporta algo para practicar. Y además de todo esto, animamos a visitar las exposiciones de Seria Viña, una maestra excepcional y enamorados de la escuela pública. Así como a compartir vuestras líneas en los paneles Felicito, Critico y Propongo, que están en el otro edificio. Y también el carcel Busco y Ofrezco, que fue ahí con una especie de tabla de anuncios para tejer redes, para buscar proyectos de trabajo, para conocer un poquito. Y como creemos que todo esto no puede quedarse aquí, nos animamos a dutear. Hay una serie de hashtags oficiales que hemos puesto en la carpeta, así que hazte al pajarito los que trabajáis este un poco. Y luego en esa misma carpeta tenéis varios documentos, el crítico, la lectura de la tertulia ideológica, el trabajo personal, etcétera. Para terminar, recordamos que el domingo tendremos un itinerario literario de la mano de nuestro compañero José Ceba, por Armería, y el punto de salida será la Fuerza de Porchena en lugar de la Escuela de Arte, ¿vale? Eso está también en el crítico, lo hemos cambiado. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra participación y a todas las personas de cada grupo organizador, así como al Instituto Anándalo. Y por último, nada, que la fuerza os rompa aquí. Gracias. 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 Gracias.